Estamos con Místico Lucha Station Desde 1999 Los primeros en México Crear contenido digital De lucha libre Muy muy contento de estar otra vez por aquí Triste porque yo quería hablar de otra cosa Pero bueno, ni modo Ni modo Hola, buenas noches ¿Cómo están Miguel? ¿Cómo están Reyes? ¿Cómo está la gente que nos ve? A través del canal de Youtube De estrellas del ring Sí, yo también quería hablar sobre el tema Yo creo que más allá de tirar de una empresa Hablar mal de una empresa Hablar mal de un promotor Yo creo que es hablar de las cosas que consideramos Que podrían mejorar No que estén mal Porque el público asiste, el público lo consume Pero sí podrían mejorar en algunos aspectos Más del ambiente independiente Lo que ponía en el texto Lo que futuramente En el texto lo que puse Para poner en contexto A toda la gente que nos está viendo Muchas gracias Era de que Era excesivo Que desde la primera lucha Hasta la última lucha Se estén pegando entre la gente Que se estén lamentando cerveza Para mí Para mí Es excesivo Que una función termine A la 1.30 de la madrugada Y es aplaudible Que la gente se quede hasta muy tarde Pero en un espectáculo Que debería ser familiar Que ya de acuerdo Se ha producido el familiar Desde hace mucho tiempo Que venir a la condición A la 1.30 de la mañana Al final la gente Va donde quiera ir ¿No? Para donde quiera estar A la gente sabe Y yo creo que ya sabe a qué va Pero no debería tener La pista envergadita En cuanto a estos temas ¿No? Como dice Fonseca Bueno Ernesto ¿Qué quieres decir? Sí, mira Yo te digo porque yo Lo he hecho Tú lo sabes Pero vamos a poner ¿Por qué? Pues por eso son independientes O sea Porque realmente no No entran bajo ninguna norma Las comisiones Ya lo hemos dicho Hasta el cansancio Son Las comisiones Son un impuesto Nada más Para los luchadores Y un impuesto Para los promotores Nada más Porque ahí en fuera No te arreglan nada Ni vale la pena Hablar de ellos Porque Porque son así Es como la verificación Vehicular Nada más O sea No quiere decir Que vayan a bajar Los niveles de contaminación Ya están y ya Ahora Si yo te digo Oye Miguel Reyes Este Que tienes Unos 15 mil varitos Y vamos a armar Una funcioncita ¿No? Y lo podemos hacer No hay nada Que nos lo impida En este momento Si tuviéramos ese capital Unos 50 mil varitos Y vamos a hacer una funcion Obviamente no vamos a llevar A la par Ni a Pero lo podemos hacer Sí Y podemos poner Que va a empezar A las 6 de la tarde Y empieza a las 7 Yo a mí me ha pasado Yo lo he hecho Por distintas circunstancias Y Y Miguel Como somos tres socios Miguel dice No pues en la primera Pues En super libre Y sin referee Y Y Reyes dice No pues yo quiero una femenil En la segunda Y este Y quiero llevar a fulano Satana y perengano Que ya sabemos el estilo Que manejan Y cada quien Hacemos lo que Nuestra gana se nos da Porque es nuestra lana Es nuestro gusto ¿Sí? Contratamos a ¿Cómo se llama? Este ¿Cómo se llama? Este Y que se aviente Del tercer piso De la San Juan ¿No? O si no lo llevamos Lo hacemos afuera De la latina Que se aviente De arriba de la latina O de otra Pongamos otro ejemplo Otro Y si hay público Que vaya y pague Por ver eso Pues está bien O sea Es que Esa es la libertad Ahora Si Reyes como medio Le molesta Que se terminen tarde Pues no vayas O salten la tercera O la cuarta O sea Así de sencillo Porque el que está Invirtiendo la lana Es el promotor El que está pagando Un boleto El público Y si Y si el que invierte Su lana Lo hace bajo Bajo sus gustos Bajo lo que Él quiere Lo que le gusta El público Paga y lo acepta Y se queda hasta La una y media Y se puede quedar Hasta las seis de la mañana Pues no hay tema Ahora sí que Los medios La comisión Todos los que van Yo diría Por fuera de la función Que no son Los luchadores Los promotores Y el público Todos los demás A lo mejor Se pueden ir Si no te gusta Pues no lo grabes No lo pongas Nadie te obliga No creo que Al menos que hayas Cobrado un dinero No creo que alguien Te obligue a pasar La La función completa No me gustó No me latió Voy a perder mi tiempo Este O ya es muy tarde Ya me quiero ir Yo creo que Si te sales Y te vas No pasa nada No creo que Mientras Penda las luchas Sería grave Si el luchador dijera Oye ya es bien tarde Wey me tengo que Sabes que yo me voy Aunque no me paguen Eso sería grave Porque entonces El público diría Pérame Pues si yo vi El luchador que entró Y ya no subió Porque se le hizo tarde Por eso son independientes Porque no van con tiempos De televisión No van No llevan un ¿Cómo se puede decir? Como que un Un script como tal Un libreto como tal Y unos tiempos Que respetar Por ejemplo A mí me daban hueva Las de Impact Que grababan Tres o cuatro programas Cuando Y muchas veces Me salía antes ¿Por qué? Porque ya había visto A Penda en tres luchas Así fuera Penda Entonces Eso uno como público Tiene la libertad ¿Por qué no funcionó Nación? Para mí una de las causas Fue esa Que querían hacer En una función De lucha Donde el público Pagaba Este Grabación para Tres programas Entonces Así de sencillo O sea Si no te gusta El producto del promotor Como aficionado Como luchador Como medio Te vas Sencillo ¿Sí? Aquí el que le puede pegar Más es al luchador Porque igual Y no cobra Al público Porque ya pagó Un boleto Pero Pues el promotor Ahora sí que son Sus reglas ¿Son tierras sin ley? Sí Porque por eso Son independientes ¿Sí? A lo mejor Si tú haces una función Contribuidad O con el consejo Te dicen Pérame Pero no me los vayas A regresar a tal hora O incluso Lo que nos decían Elegido No te los lleves A comer Porque ya se rigen Bajo los Los términos De una empresa Y Miguel Que estuvo adentro De una empresa Sabe más de esto Que yo Y que incluso Que Reyes Pero este Pero yo Yo lo veo Desde ese punto de vista Yo creo que No es censurable Porque es al gusto Es como cuando Uno ve el cartel Dice Pues no Ya sé que la va a hacer Fulanito Y que le gusta esto Mejor no voy O veo a todos los luchadores Que digo No me gustan Mejor no voy Existe esa elección Reyes Conseca Pues mira Este Para no hacerla muy larga Sé que no está ahorita Héctor Alvores Pero Trataré de ser breve Trataré de ser breve Este En primer lugar Si La lucha libre e independiente Es un relajo Yo he trabajado Pues en Triple A muchos años Y También he trabajado En funciones independientes Incluso organizándolas Te puedo decir Que Que Si es un relajo Es un tremendo relajo Es muy diferente La falta de parámetros La falta de 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 Una metodología de trabajo Que En las empresas grandes Pues por lo regular Si la hay Por lo menos Es un poquito más estricto Es un poquito más organizado Hay más apoyo Más personal Más Más infraestructura Más recursos Más respeto De parte de todo el mundo Del elemento De la propia organización De todo el mundo Y se trabaja Más profesionalmente Con los indies Es complicado Lograrlo En general Y este Yo creo que si Que si es un relajito No voy a abundar Mucho en eso Pero Pero lo que si quiero decir Es Hay una cosa bien importante Que yo creo que No tenemos que No tenemos que tolerar Nadie de los compañeros Que hacemos contenido Y como digo Nadie es nadie Hasta aquellos que hablan Sin saber Y todo Que siempre criticamos Hasta ellos Yo creo que Nadie debe Detonerar eso Y es la censura Hay una piel Muy blandita En el medio Muy 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 blandita Todo el mundo Lo ofende Todo Y yo creo que Una de las razones Por las cuales Yo no asisto A cubrir funciones Es justamente eso Porque no quiero Manietarme No quiero Tener una mordaza En la boca Dependiendo de De que me dejen Pasar a cubrir O no me dejen Pasar a cubrir Yo creo que Hay algo muy importante Que tenemos que entender El compromiso Con la verdad El compromiso Con decir Lo que tenemos que decir Cuando lo tenemos que decir Y hay ocasiones Como esta En la que no hay afán De agredir a nadie Yo creo que No nos estamos refiriendo A una empresa O una arena O un promotor En particular O a dos Yo creo que Es un tema Generalizado De la lucha libre Independiente Me atrevería a decir Que en toda la república Ni siquiera aquí En la zona metropolitana Yo creo que es en todos lados Y no es en mala onda Para que todo el mundo Sepa que lo hacemos Desde una perspectiva Un enfoque constructivo Lo tratamos de hacer Si en ocasiones No se percibe así O no parece así Pues si lo es Yo creo que Todos estamos En ese mismo canal De respetar el negocio De cuidar el negocio Porque nos ha dado De comer muchos años A diferencia De todos esos promotores Que pierden todo su dinero Hasta la camisa Todas las semanas Nosotros si hemos vivido De la lucha libre Mucho tiempo La mayoría de nosotros O varios de nosotros Yo creo que Por esa misma razón Le tenemos que tener Un respeto Pero no por ese respeto Vamos a aceptar Mordazas de nadie O yo por lo menos Hablo a nombre De Lucha Station No voy a aceptar Mordaza de absolutamente nadie Llámese como se llame Del tamaño que sea Grande, chico, mediano Y En mi caso Si alguien intenta Ponerme mordaza Lo voy a empinar Y se lo digo De una vez A todo el medio Porque Este canal De De lucha libre Que no es tan grande Tal vez como el tuyo Como el de los amarillos No es tan grande Pero te voy a decir Que lo hice Con el afán De decir lo que pienso En el momento Que ya no pueda Decir lo que pienso O no puedo decir Lo que siento Con el respeto Que siempre le tengo A la lucha libre Con el amor que le tengo Pero en el momento Pero en el momento Que ya no pueda decirlo Yo creo que voy a dejar De hacer contenido ¿No? Porque no tenemos Que ser rehenes De nadie Yo quiero enfatizar En esa parte Ok, le damos la bienvenida DJ Espectro ¿Cómo estamos amigo? Buenas noches Buenas noches Este Miguel Ernesto Reyes Los que nos están viendo Buenas noches Este ¿De qué me perdí? Perdón No De que cambiamos De Cambiamos de tema Porque Pues Se sintieron Que estábamos Atacando a una empresa En específico ¿Qué tema es entonces? ¿El de hoy? Ahorita es Hoy vamos a tocar El tema de los 40 años Sin ensayo No me lo amo De papá Pero a ver No entendí Entonces Ya no va a ser El tema de No No, no Es que Volvemos al punto ¿No? Mira Y tiene razón Ernesto Todo lo que dice Tiene la razón Ernesto ¿No? Mira ¿No? Tiene razón Porque al final Es el que ofrece El producto Y el que compra El producto Y el que compra Se acaba ¿No? Pero bueno Y más detalles Me puedes dar ¿Quién se sintió ofendido? No, no puedo hablar De quién Yo creo que No puedo estar viendo No puedo Entrar en el detalle Pero ¿Tiene que ver con el Estado de México? Por el uso de la imagen De la fotografía Yo creo que Dio su marca Y dijo Ay, lo van a tirar Porque Puse en el texto De que Se pegan Entre los aficionados Que sí Lo viste ¿No? Que era Tierra de la Oh, ya estoy viendo Es que no la había visto O sea, vi la portada Pero no había visto El fondo Pues también De mi parte Rápidamente Sin decir Nada más Algo que lo Escuché con Miguel De mi parte Siempre me ha caracterizado Mi objetividad Imparcialidad Y a mí no me importa Si yo tengo que decir algo Lo digo O sea Afortunadamente Yo viví de la lucha libre Yo no viví de la lucha libre Yo gané muy buen dinero En la lucha libre Porque siempre he tenido Mis otras entradas Pero eso me ha caracterizado Siempre ¿Verdad? Y me va a caracterizar Porque mi compromiso Y eso lo saben todos No es Con nadie más Que con el Que me Ve detrás De la pantalla O el que en su momento Este Me leía ¿Verdad? Eso me ha caracterizado Siempre 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 Y me va a caracterizar Este Yo respeto mucho Obviamente no es mi No es mi canal Y no puedo Y respeto tu decisión Pero Y al igual que Miguel Concuerdo totalmente A mí no me interesa Que se siente Ofendido O que se sienta Yo no ataco a nadie Ni ofendo a nadie Cuando doy una crítica Argumento ¿Por qué la estoy dando? Sí Igual cuando Digo que alguien está muy bien También argumento ¿Por qué? ¿Verdad? O sea Pero bueno Vamos a pasar al tema Que Oye ¿Dónde están los otros dos invitados? Eh Ya La La Landru Tiene Está haciendo Un documental Un video Que se va a presentar Mañana El día de mañana En el día de medios Que nos citó El hijo El doctor Vázquez Que van a regresar Que felicidades A ese muchacho La verdad El campeonato Que trae Noa No es cualquier cosa Y nadie más Lo había tenido De México Entonces La neta Una felicitación La verdad Chao En mi página Y el Y el otro Está sentido ¿O qué? No, no, no De ninguna manera El Borges Está Está tomando Tomó un grupo De lucha libre Y están entrenando Van a entrenar Creo que tres Dos semanas Este martes El que sigue Entonces No va a estar disponible Que esa hora Les presta El gimnasio Donde están entrenando Estas dos semanas No va a haber La pregunta Esa No, no No Está bien Qué felicidades Qué bueno Qué bueno A los dos Qué bueno Sobre todo el video Y este entrenamiento Aquí estamos Así es Antes de que pasemos Al tema del santo Hoy se anuncia Al segundo Homenajeado En este homenaje A dos leyendas Y es Tony Salazar Que ahora habíamos comentado La figura Era irreconocible La figura De ¿Cómo le decían al resto? El chacal de Tlalíco El chacal de Tlalíco Tlalíco El chacal de Tlalíco Es una persona Es una persona Que se ha puesto Ah, es de paisano De corteo blanco Es una persona Vamos a ser honestos De carácter difícil O sea Difícil no te regala Una sonrisa Pero es una persona Que para la empresa Tanto la empresa mexicana El chacal de Tlalíco Como el consejo No es de lucha libre Muy importante Es una persona Que se ha puesto A la playera Que la ha hecho De todo Dentro del consejo De lucha libre La de Máñez Y Coreana Comisión Y yo creo que Si bien No tiene Los grandes Blasones O reconocimientos Que otras figuras En homenaje A dos leyendas Por merecimientos Yo creo que Bien, bien Comienzo contigo Néstor Pues mira Yo digo que Están premiando La fidelidad De una persona Y no están premiando La trayectoria Como había sido Anteriormente Creo que hay gente Con más trayectoria Que merecía El homenaje A dos leyendas Pero Que no lleva Buena relación Actualmente Con la empresa Y se quedaron Varios en la banca Y este Y pues El que estaba Más a la mano Pues era Tony Salazar Que siempre ha estado ahí Pero Tony A pesar de que Se codió Con Chicana Que se codió Con Ringo Mendoza Que se codió Con el perro Guayo Le faltaron Unos centavos Para el peso O sea No 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 llegó A establecerse Y a Satánico Con todo Y los adoradores Del Satánico Que Me van a disculpar Y a Satánico Le faltó Le faltó Unos centímetros Para el metro A Tony Salazar Le faltó Un poco más O sea De ser Estrellas A ser Súper estrellas Y generalmente Los que hemos visto Homenajeados En homenaje A dos leyendas Son súper estrellas O sea Que bueno Por Tony Salazar Que bueno Por la fidelidad Que le ha demostrado Esa empresa Durante muchos años Pero A mi entender Se queda Cortito En cuanto En cuanto A la trayectoria En cuanto A la fidelidad Nada que decirle Pero en cuanto A la trayectoria Se queda Cortito Y No No dudaría yo Que el año Que entra Veamos al talismán Tal vez Américo Roca Porque ya está Bajando Ahora sí Que la vara La vara La están poniendo Más abajo Fonseca Fíjate Yo creo Que sí En efecto Están premiando Al colaborador Fiel Yo creo Que él Para los que Estamos más metidos En la lucha libre O para los aficionados De hueso colorado Sí suena Muy fuerte El nombre De él En los últimos años Por las demás Funciones que ha tenido En la empresa Por las demás Actividades Que realiza Yo creo Que todos Todos Conocemos de eso Y por ese lado Debe de ser Como bien apunta Apunta Ernesto Sí creo Que hay Nombres Muy valiosos En el sentido Del cartel Que tuvieron Del renombre De la importancia De la lucha libre Que tuvieron Que podrían estar Antes que él En ese festejo ¿Por qué razón? Pues porque estamos Hablando de una empresa Que empezó Actividades en 1933 Entonces De que sobran nombres Sobran nombres Eso es un hecho Muchas De las máximas Estrellas de la lucha libre La gran mayoría De hecho Me atrevería a decirlo Surgieron O se Se consolidaron En la arena México Por lo menos Tuvieron momentos Gloriosos ahí Entonces nombres No faltarán Pero por otro lado Vamos a tomarlo Como si fuera Un colaborador Tras bambalinas Llamémosle así Y es raro Que se le dé Reconocimiento Que se nos dé Reconocimiento A las personas Que hemos estado Atrás de bambalinas De las grandes funciones De la lucha libre mexicana Es muy muy raro Por ese lado No lo veo No lo veo mal Pero como bien dices Pues yo creo que Si existen luchadores De mayor nivel Como tales Que alcanzaron Tal vez Un lugar más preponderante Que podrían estar ahí Pero no lo veo mal En general Y espectro Pues este Tengo Concuerdo con los dos Yo no lo veo mal Porque finalmente Tony Salazar Es una persona Muy importante O ha sido una persona Muy importante En recientes años Por todas las funciones Que ha llevado Es maestro Es jefe Fue jefe O fue jefe De seguridad Tiene algunas otras Ahí Y ha colaborado En algunas Aunque sea momentáneamente En algunas otras funciones En otras funciones Laborales Pero como luchador Yo pienso que A lo mejor No lo vieron muchos Este Además Yo ni lo vi Cuando Yo he leído Que de rudo Fue sensacional Como rudo Yo lo vi como técnico Pero como rudo Fue Fue el acabose ¿Verdad? Y fue el niño de oro El chacal de platilco Este Él salía ahí Arriba de un carro deportivo Con sus lentes Y Con una imagen así De rebelde De muy ad hoc Estamos hablando El 74 75 Yo voy a ser sincero Como rudo Inclusive Rapó A Rapó y le quitó El campeonato A Ringo Mendoza En 15 días Algo que en aquel entonces Para los que buscaban Ya estamos hablando Ya estamos hablando del 78 Era Pues una 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 hazaña Fue varias veces Este Encargado del cierre de temporada Como rudo Yo siento que a él lo cambian Como técnico Y le hicieron Pues no un daño Pero sí Le coartaron Esa 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 plan ascendente Que llevaba Tuvo algunos En un principio Tuvo algunos Este Unos buenos triunfos Ganan el campeonato NW Hace el completo A Parece que a Morgan Si no estoy mal Un inglés que había llegado Ganó por ahí alguna cabellera Pero empezó con Una serie de derrotas Luego luego Perdió la cabellera Con el perro Hawaii En un aniversario Posteriormente Rapa Herodes Rapa Este Varias veces Rapa Herodes Pero cae con Chicana En el ruedo de cabelleras Vuelve a imponerse Rapa Colosetti Pero Y rapa Los Rapa Este A A los misioneros En un aniversario En el 86 Pero francamente Después Lo rapa Lo rapa El pirata Morgan Si Realmente cayó Con una En una vertiginosidad De derrotas Y Y victorias Si fue estrella Pero no fue una Superestrella Hay que decirlo también Lo que fue Es Yo siento que su mejor momento Fue como Rudo Después lo enmascaran Como Ulises Este Y real A mi me daba mucha risa Porque yo Lo identifique Porque Tony Salazar Era el único luchador Que al momento Que lo golpeaban Caía de lado Se aventaba O sea En vez de caer Hacia atrás Él Se caía de lado O sea Tenía esa particularidad Pero como Ulises Ya no ocurrió Gran cosa Aunque formó parte De una tercia Y me parece Que fueron campeones De tríos Del consejo Pero ya fue Como discreto Y rudo Él se sale No sé por qué Circunstancias Me parece que se salió Y anduvo ahí Independiente Algo así Me parece Que es cuando Le da Aquel Aquel problema De salud Y es cuando Se retira Y después Me parece Que se vuelve Maestro Y es cuando Regresa Al consejo mundial O creo No se salió En ese lapso Ahí estoy Como que Con mis dudas Pero sí Al igual que Ernesto Siento que Yo espero Que el próximo año Ya verá No es que bajaran Como tal Estábamos acostumbrados A ver superestrellas Él no lo fue Pero fue una estrella Pero su mejor Y no lo vimos Fue como rudo Como rudo Porque ya dije Al niño de hora Etcétera Etcétera Yo espero Que el próximo año Verá al talismán O al hijo del velador O ver por allá Virus algún día Sí A Nitro Que también es una persona Muy leal a la empresa Y ha tenido De hecho Es el encargado Del sindicato Pero no No por eso Y es un gran luchador Sí Y a otros maestros José Luis Feliciano Lo dudo mucho Porque él hizo su carrera Enteramente en el Este Como independiente Y nada más llegó Enmascarado Algunos años El guerrero del futuro El guerrero del futuro Pero sí Este O sea Se lo merece Porque Por todo El valor laboral Que ha tenido ¿Sí? Dentro del Dentro del Consejo Mundial Y en su momento En la empresa mexicana De Richard Con su mejor momento Que fue como Rufo ¿Qué pasó? Sí Pero entonces Ya no se Ya no se Podría llamar homenaje A dos leyendas ¿No? O sea Sí, sí Claro Es que Espérame Espérame A ver Espérame Es que Te voy a regresar Lo que me dijiste Al principio De este programa Ellos Son los dueños Del valor Y ellos le ponen Leyenda A lo que ellos quieren A esto No a lo que tú quieras Sí Obviamente que sí Ahora En cuanto a lo que pasó Con la carrera De Tony Salazar Él empieza en la Arena San Juan Como luchador ¿En los sesentas? En los setentas Principios de los setentas Ahora Iba muy bien Dentro de la empresa Pero Junto con él Tuvo De esos accidentes Malos O circunstancias Malas Que le pasan A cualquier persona Se pegó Con el despegue Del perro aguayo Y cuando el perro aguayo Se va al toreo ¿Qué crees? Surge sangre chicana Entonces Todo eso Como que le metió Un freno Dentro de la proyección Que llevaba como Porque si era un rudo Super odiado Dentro de la empresa Era O sea Era el que pintaba Para Para agarrar el lugar Que estaba dejando el perro Pero sale chicana Y Pues para atrás Entonces Ya de ahí La carrera Se volvió una carrera Como dicen De estrella Lo pasan a técnico Por lo mismo Porque ya El rudo Super odiado Era chicana Era el que movía La rudeza Ahí Entonces Eso fue lo que Lo que yo creo Que impidió Que llegara Al nivel De super estrella Porque ya estaba Ya se codeaba Con todos ellos Y ya después Pues se volvió Un complemento De funciones Vamos a los saludos Ricardo Martel Dice Casi un punto Que bien Muchas gracias Dice Santo Pedagogo Saludos a todos En la mesa Muchas gracias Dice Némesis Saludos Te han invitado Al santo O los demanda No 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 trajimos La ouija Para hablar Con el santo Némesis Miguel Parece que está En la sala De interrelación De la PGA Que raro Dice Los horarios De salida De las arenas Exagerada Dice Si pasa eso Yo ya no regreso A las opciones A ese lugar Con los promotores Dice Ray Para los cuartos Tengo Segunda vez Que los puedo Y los envío Muchas gracias Ricardo Martel Sienta en su edad Que lo puedan hacer Es otra cosa Sergio Sánchez Saludos a la mesa Y al chat Dice La tía Y muchas gracias Por estar con nosotros Ya llegué Saludos Y buenas noches A todos Muchas gracias Soría López Y vine a ver A los amores Hacer berrinche Hoy te la pelas Dice El tema De censura Buenas noches Son las de debate Cachorro G Dice Los temas de censura Ya deben de querer pasar Sus prácticas son arcaicas Sin mal gusto Amores Están el talachero Reparándolo Dice Pienso que el CMLL Debe integrar A más leyendas Pues se deberían incluir También a referes Periodistas Más cosas de lucha Incluso el peluquero Del consejo Que ha tenido Muchas Conchito Peñalosa Es decir Hay que hacer Aunque sea un cuadro Allí en el pasillo Aunque sea Que lo deguen Pero no Aunque sea Que lo mumifiquen Y que lo dejen ahí Como Como boletero Hay personalidades Muy entrañables Vitorino Javier Vargas Podría ser El gran Davies Wey El gran Davies Son personajes Que marcaron Marcaron su paso Aunque no fuera tan largo Marcaron su paso Así Y al irán Saludos Ernesto Miguel Muchas gracias No porque se sienten Vamos a otro tema Serreres creía Que era Pierrot De lo managueado Salió una imagen Que era totalmente falsa No iba a ser Pierrot Pero la compartió la parca No le puso No gracias al consejo Oye Pero rápidamente Me contesta rápidamente Sanbreros Pero tiene tal espíritu De mi marco Si lo merecería Pierrot Contigo Díaz Víctor Si merecería Pierrot Si Si Fonseca Si 100% Ernesto No ¿Por qué? Porque fue muy breve Su O sea Fue un boom O sea Si me dices Lo merecería Pierrot Al rato Lo merecería Vampiro Lo merecería Conan O sea Para mí Para mí no Para mí no Porque no tuvieron La suficiente trayectoria O sea Fue una trayectoria corta Si me Si me lo pones a ellos Si me dices Lo merecería Shoker Yo te diría que lo merecería Más Shoker O sea Si Pero Pierrot Pierrot No No se me hace Y ya ves que aparte En la empresa Pues Son de sentimientos Muy Arraigados Y este Pues Pierrot Se fue de ahí a perder La máscara Como independiente Estuvo en triple A O sea Todas esas van contando ¿Eh? Todas esas se las Se las Si Pero su perra Acabó ahí Y su última etapa fue ahí Si Como complemento Nada más Y yo sé que Ernesto Lo toma de la mejor manera posible Siempre Porque Ya estamos maduros Respecto a Tony Salazar No mencioné Que Obviamente Que él le apareció En la San Juan Pantitlán Y por los cucarachos Todos los que anduvo Pero él empezó en los sesentas Y fue enmascarado Inclusive Llega Llega en los setentas Por recomendación Me parece Que del santo Porque inclusive Él era de los Como rivales Del santo En la En la En la zona Él me parece Que llega Inclusive por recomendación Aquella eliminatoria Por el campeonato nacional Medio Que al final Gana Aníbal Que le gana El cobarde Pero él empezó En San Juan Pantitlán En los sesentas Y durante ese lapso Fue enmascarado Hay una foto Delgaditito Flaquitito Así con su capa Y todo Era peso ligero Sí, sí era Era peso ligero Pero en la San Juan También estuvo Sin máscara Sí, pero me refiero Que durante ese Me acuerdo Haber visto programas De él En la San Juan En las estelares De la San Juan Populares Funciones populares De vez en cuando Bajaban estrellas Pero Estelarista Sin máscara Sí, así es Así es Yo también me sorprendí Mucho cuando conocí Su historia Y oye Desde los sesentos O sea, no pareciera Ahora El primer puesto Que tuvo ya como directivo Ya como gente De pantalón largo Se puede decir O de No de ring Fue Cuando El consejo O empresa mexicana Empezó a manejar La arena en esa No había Quién manejara Esa arena Se lo propusieron A una persona Y esa persona Recomendó a Tony Salazar Porque él no podía Entonces Así llega Tony Salazar Y Tony Salazar Era el encargado De la arena en esa Para la empresa Mexicana de lucha libre Y ya después de ahí Eso fue el principio Y ya después de ahí Empezó a A cambiar de De puestos ¿No? Hasta lo que ocupa ahora De hecho Él era el maestro De la arena en esa La única vez Que yo fui a entrenar Lucha libre En mi vida Fui a la arena en esa Y el maestro A Tony Salazar Ok Dice Iván Segura Dice ¿De qué vas a manajear A Mitro? Yo creo que se está Pregunta Dice Ray para los cuartes Así es Quiero haber manajeado A mi propio Arturo Benistáin Dice Jesús Castañeda Que si conociste Al santo Hermes Ahora vamos a hablar Del santo Dice Iván Segura Ya viene pagado El consejo El rey Ojalá Ojalá Ya les mando Un libro de cuenta Para que me depositen Porque no me ha llegado Y aún así Me tratan mal Imagínate Sí Ya estuviste llorando En mi hombro Ya estuve llorando En el hombro Ya estuve llorando En mi hombro De que no respetan Mi trayectoria Déjalo con Dorian Para que ya te reciban Allá en AAA Para que no te hagan Ya me están haciendo feo Estos nuevos gentes de prensa Ya me están haciendo feo No sé Iván Segura La San Juan Daba estrellas Pero con esos promotores Ya no dan nada Dice Erick Ruiz Buenas noches Saludos Por favor Y que Dios los bendiga Mucho Muchas gracias Gracias Víctor Guerrero Sí Está el Junior En la de tu opinión Ahorita lo comentamos El hijo del doctor Carrol Carrol Estapidococo Junior N4NG 4G 4G No lo voy a ver Conan Mañana sale uno Con el nombre Mañana lo registran Bueno ahorita te pregunto Monseca Cuando sale el debate Estamos en la casa Ya eran 4 programas Y nos salimos Nada más duramos un programa Y nos dieron cuello Vampiro merece Una terapia psicológica La bestia salvaje Si lo merece Lo que pasa es que Se nos hacen apuros vivos No No hacen post-mortem A nadie Poncho Peñalosa Siempre me recuerda La frase del doctor Morales Su traje salvaje Y masculino Jesús Castañeda Ya se nos fue La gran 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 Está en un proyectito Que mañana van a saber De qué se trata Dice el pirrón Un abrazo fuerte Dios te bendiga mucho Ya de la San Juan Se platica de las nuevas Ficinas Y de las nuevas Gracias Sería un buen tema Durante meses Un de los luchadores Que les faltó Muy poco Para llegar Al estrellato Saludos a todos Un gusto escucharlos Que opinan de la lucha Del muchicero contra Nelson Nos sorprendió Tu entrevista el lunes Al elegido Reyes Se veía con ganas De ventar Un buen debate Cuando Ernesto Si te puso Bueno con el elegido Y nos cayó de rebote Y nos cayó de rebote Y muchas gracias Como Ya Ha anunciado Porque ya se mantiene Ya mandaron Esfige Y a estar Ahí dormido Donde se pensaba Que nada más Irían estrellas Como Místico Como Panterita Más canadorada Como el volador Y están mandando Más luchadores Y si habla De que hay interés Genino De querer participar Al lado del consejo Mundo de lucha libre Se ha trabajado Se ha trabajado También Díaz Espector Ernesto Miguel Fonseca En el consejo General de lucha libre Que se está Haciendo aspiracional Porque esta frase La usas mucho Ernesto Te acuerdas Que la trabajabas Mucho Que tienes que hacer Que sea aspiracional Que las empresas Del otro lado De Estados Unidos Quieren Particero Se está volviendo Ya aspiracional Participar En el consejo General de lucha libre Por las empresas Y luchadoras Porque una Que juraban Que no regresaban Regresa Lady Frost Esta semana Al consejo General de lucha libre Al lado de Testa plancha Que no veíamos Igual pensaban Que era una presentación De modo inesperidad Y no Ya está para Campaña Ya es En este momento Ya es aspiracional Estar al lado Del consejo General de lucha libre Comienza contigo Fonseca Por favor Pues yo creo que Siempre ha sido ¿Te refieres Al talento internacional O nacional? Sí, pero no tanto No tanto ¿Te refieres a extranjeros? A extranjeros Que quieran venir a México O que quieran trabajar Con mi consejo Tan abiertamente ¿Sabes qué pasa? Hay algo ahí Santo que no es visto No es adorado Y si en el mercado internacional Había muy poco contacto Y había Salvo New Japan Había muy poco contacto Y muy poca presencia Del consejo Yo creo que eso Influía en que En que Muchos extranjeros O no muchos extranjeros Vieran aspiracional El consejo Pero ahorita Que ya está Cambiando la política Y que están haciendo Las cosas de otra manera Yo creo que Que se ha vuelto Rápidamente Yo creo que Un deseo De muchos ¿No? Porque si bien Es sabido Que ahí Recibieron gran parte De su formación Gente como Chris Jericho Y mucha gente más Yo creo que Si le faltaba Un poco más de roce Al consejo mundial De lucha libre El estar en ventanas Internacionales Como esta En alianzas Como esta Todo lo que han venido Haciendo con Con New Japan Con New Japan Strong Y lo que está pasando Ahorita con Elite Wrestling Yo creo que Que si lo pone En otro panorama Mucho más Aspiracional Si lo quieres ver así Donde cada vez más Extranjeros van a querer Trabajar Ahí Y no porque antes No pasara Porque sabemos Perfectamente La enorme cantidad De extranjeros Que han pisado El ring de la arena México Pero ahorita Están en un momento Privilegiado Para incluso Ponerse selectivos Con los extranjeros Que traen Ese es el momento Pues es que Bueno pero Te refieres a que Los norteamericanos Quisieran luchar En la arena México O las empresas Quisieran estar en la arena Quisieran alianza Con el consejo De lucha libre Y aspiracional Llegar también A luchar por Es que Tú por ejemplo Este El dueño de AEW Tú crees que no ve Las entradas Que hay en la arena México Y tú no O sea Él está al tanto Porque es un negocio Aunque ya manejan wrestling De repente Lo salpican Con luchadores Y al no haber De verdad Una oferta Mejor Para ellos Porque esto va a significar Novedades Entre la gente Que este Que ve su producto En Estados Unidos Que se llevan a los Que ellos consideran O este O tienen No hay un menú De decir Mira me interesan Estos 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 ¿Verdad? No se llevan a la figura Y nada más Se llevan a los que consideran Que para ellos Pueden ser atractivos Para el mercado Para su mercado ¿Verdad? O sea Ellos andan en su Business Art Business Así dicen los norteamericanos A ellos no les interesa De verdad ¿Eh? No les interesa Este Siglas No les interesa A compañías Ellos Donde ven que alguien funciona Lo van a querer Trabajar Hablamos de lucha libre Y no es que sea Aspiracional Ellos ven el negocio O sea Es un negocio Y ahora que vengan a México Pues históricamente Y lo tengo que decir ¿Sí? A mí me causa Cierta Pues Iraridad No 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 risa No No iraridad Cierta sonrisa Me roban Cuando yo escucho Muchos gladiadores Veteranos Que ya están retirados Que nunca lucharon En la empresa mexicana De lucha libre De los 60 60 A mí nunca me interesó Ir a la arena México Cuando era En aquel entonces Era como La consagración Porque se suponía Que iban a ganar más Quizá ganaban más Por fuera Y no lo sabían O no lo sabían todos Pero sí Todo sueño De cualquier gladiador Luchador En los 60 60 Era pisar la arena México Estar entre los poliseínos Que había una 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 manera de hacer Las cosas muy diferentes Muy Muy de verdad Había unos filtros Muy muy duros Demasiado exagerados Aboritismos Una serie de cosas Que todas las empresas Han tenido Por lo cual No entraron Pero aspirar a entrar A la arena México Por la historia Por quedar enmarcado En la misma Era de todos Ahora En estos tiempos Pues ellos ven Los entradones Por eso Buscaron ¿Verdad? Y por eso Desecharon Otras opciones Pero por eso Buscaron Ese acercamiento Y lo vamos a seguir viendo Van a seguir Llegando diferentes No nada más Las estrellas Mira Yo Este comentario Las últimas veces Que han venido Extranjeros Que ya he estado Presente En la arena México Prácticamente Venían de vacaciones O sea Por ejemplo Vino Ocada Que lo presentaron Como el mejor Luchador Del mundo mundial De las galaxias Y por vecinas Y vino de vacaciones Vino A que no lo tocaran Vino A no hacer nada Y así Muchos casos ¿Y regresó? No, no regresó Pero Ponemos a punto Ahora vienen Y vienen a luchar Y vienen a Decir Ahora sí Ernesto Contigo la misma pregunta Por favor Es que son Son dos cosas Es que están Tú estabas hablando De una cosa Y los compañeros Estaban hablando De otra cosa Sobre todo DJ G-Spectro A ver Claro Claro que Para luchador Como Tessa Blanche Como la Catalina Como la misma Stephanie Backel Y en este caso Lady Frost Sobre todo Se ha dado más En el caso De luchadoras Es como El futbolista Que viene de Sudamérica A jugar en México No porque sea Lo máximo Jugar en México Sino porque Ese es el trampolín Para irse a Europa Aquí vienen al consejo Tienen que rifarse Más Ahorita más Que nunca Porque ese es el trampolín Para que pasen A ganar dólares O sea Entonces Claro que es aspiracional Para cualquier extranjero Que no esté en las empresas Grandes Venir al consejo mundial De lucha libre Porque en este momento Y cosa que no sucede Actual con triple A En este momento El consejo Si te puede dar un pase Te puede dar un Un boleto de avión Para presentarte En AEW Que es la empresa Número dos A nivel mundial O a nivel Cuando menos Estados Unidos Que es el mercado Que domina Y en New Japan Progression También De lado de las empresas Una empresa muy grande En New Japan Progression Sí Pero vamos a decir Estados Unidos Es la número dos Y este Del lado de las empresas Si tú volteas Como empresario De lucha libre A ver lo que pasa En el consejo Y tú tienes tu empresa Que aún es Es exitosa Es muy exitosa Pero Yo pocas veces La veo Hoy vi Tratando de De alcanzar La lucha De los mexicanos No se me dio el caso Me sentí como En una transmisión De WWE De hace 25 años O sea Le van a aprender Muchas cosas Al consejo Porque Deben de destetarse De WWE AEW No sé Si les funciona Hay un montón de gente Y está lleno Y aplauden todo Y compran todo Qué bueno Por ellos Pero están Retrasados Están Tiene una televisión Sony de 20 pulgadas Cuando ya estamos Con las pantallas De 70 y tantas pulgadas De 100 pulgadas AEW está Haciendo lo que hacía WWE Hace 25 30 años Este Vi a Ram Robinson Perdón Era Chris Jericho Yo pensé que era El borrego Robin El Ram Robinson El carnero De The Western Porque Está igualito Pero Vi a Sting Este Sting Tiene un magnetismo Especial Es Súper Esté ahí con ellos Pero si le van a aprender Cosas al consejo Y están llevando Gente también Del consejo Y la van a seguir llevando Y espero que llegue Un día soberano Y que llegue El ángel de oro Porque así como El hechicero Está encajando muy bien Ellos también Van a encajar bien Y el intercambio De luchadores Va a ser beneficioso Para ambos Ahorita todavía No se da De que lleguen Al consejo Pero cuando lleguen Sí Porque aparte Vean nada más En Facebook Cuanta gente No está al pendiente De todo eso Que está pasando Que no pasaba Antes Con las otras alianzas De EIW La gente no estaba Tan al pendiente No estaba tan metida Y ahorita la gente Si está super metida Con lo que está pasando De EIW Consejo Mundial De Lucha Libre Así es Dice Vamos con los saludos Antes Que nos vayamos Dice José Ya casi se van A la fantástica manía Varios luchadores Dice El CML Ex plataforma Tocos morochos Planeta Tocónica Que la lucha libre mexicana En ADOLU Pero el TPL No deseó lo que gusta Por eso Regresaron sus campeonatos Y sube CML Aunque siga TPL Y les ganaron Con favor Los mexicanos América No ganando Mexicamente La neta Yo creo que En ADOLU Pide a los luchadores Para el CML No me creo Y importara Exportarlos Dice Yaret El Alcón Ortiz Alfonso Alcantés Merexen El Omenaque A los leyendas Por ejemplo El Alcón Si Alfonso No se lo van a hacer Porque ya falleció Los hacen en vida Y van seguras Si pero Ya la México Es de turistas Este Alex Rostro es bueno Para los luchadores mexicanos Para bajar En empresas norteamericanas Porque es un escaparate Para demostrar Sus cualidades Así como captar Público De las empresas Y si que van seguro Que quien es la catalina Nadie Nada más es La campeona Nada más Universal En las amazonas Nada más Dice Si traigan estanteros Pero lo que no Quiten con funcionarios No tienen chiste No manchen la Que el oro Ya no rifa Mejor el más No No dijo Algo respecto Perdón Después de este comentario Martel Algo respecto A A lo del consejo Y a lo que me refería En sí Y complementando Como siempre Yo complemento O sea Se les olvida Que bueno Primero La única ventana Que tenía el consejo En el extranjero Muchos años Fue Las fantasticmanías Ir a Japón Y se acabó O sea Ok Era una gran ventana Pero era la única Y entre ellos Y para luchar Entre ellos Pero hoy en día Hoy en día Todo el mundo Dice Ay EW EW Pero no No es la única O sea Si se Ustedes han seguido Últimamente Ya fueron MLW MLW O sea Y este Y Que son pequeñas Ok ¿Sí? No van a competir Con WWE Ninguna de estas O sea Jamás Porque es un monstruo Pero Me refiero a que No nada más es EW También se han Hay Hay fechas con MLW Donde eran campeones Las partes De Entonces recordarán Que eran campeones De parejas Y que por un incidente Los desconocieron Y IW Sí Por mencionar Que siempre han estado Interesados ¿Verdad? Y ahora voltean al consejo Repito El norteamericano No es No No lo ve O por pasión O porque ellos Lo ven por negocio Todo es negocio Y si algo funciona Se lo traen ¿Sí? Y referente al comentario Que yo decía Ese sí era aspiracional ¿Verdad? De que en su momento La empresa fue muy poderosa Todo el mundo quería entrar Antes de los independientes Porque era la consagración Entonces ya vinieron Los independientes Y una serie de De empresas Que pagaban incluso mejor ¿Sí? Yo no creo que quieran estar Los luchadores Que vengan aquí De Estados Unidos Para que vengan Al consejo Para que se regresen A ganar dólares No O sea Yo siento que no O sea Eso fue lo que Creo que entendí A lo mejor Lo entendí mal Si no No hace falta Que vengan Para que los reconozcan Y ganen más En Estados Unidos Así es Tienen a aprender Y a enseñar Porque también Algo Algo Dejan O sea Viene como un intercambio ¿Verdad? No Yo me refería A luchadores Que no están en EIW Que están Que andan de independientes También allá O en empresas pequeñas Vienen acá Y es más fácil Entrar a EIW En este momento Por medio del CMLL Que estar Este Como independientes allá Y dar el paso O sea No No es que vengan Este Que dejen los dólares allá Vengan a ganar pesos Para regresar a ganar dólares No Vienen de De empresas O de independientes Y el estar en el consejo Les va a dar Más proyección Les puede dar más fácil Un pase Para EIW Que andar Este Puebleando allá Prácticamente Bueno Así es Dice Ricardo Martínez Rendo del tema ¿Qué les pareció La dicha de Trump Contra el voto en el final? Sobre todo No lo vimos mi hermano Y no vamos a hablar de ello Porque como pueden verciar Nos vayan a meter strike Para hablar de estas luchas Este Diego de la Cruz Dice Dice W De Costa Rica Y en red Prode Inglaterra Europa Las alianzas Que tiene Este Consejo Mundial De lucha libre Dice Yusef Como el caso De Flip Gordon Uno de los luchadores Americanos Están haciendo campaña En el Consejo Mundial De lucha libre Este Mirá Moseca Rápida Realmente Rápidamente Hablábamos hace poquito De AAA Había necesidad De otro bengala Neto ¿De qué? Perdón De otro bengala No ¿Había necesidad? No O sea No No había necesidad No Y no No tengo Mucho que decir al respecto Porque no hay nada Que decir sobre eso Yo Yo me atrevería Mira hay elementos Muy buenos Caso Octagon Junior Es uno Es uno muy claro Es un Muy buen elemento Pero yo creo que en ocasiones Echarle en la espalda A un luchador talentoso Un personaje Que sea exitoso O no exitoso En el pasado Yo creo que bengala Lo han tenido Muy buenos luchadores El original fue Ricky Marvin Como todos sabemos Pero ninguno sobresaliente Supernova Fue otro Otro bengala Fue el segundo bengala Yo Yo te diría Que Que ya Sacar más Más versiones De este personaje Que Que de por sí No alcanzó a cuajar No porque los Portadores no sean buenos elementos Sino por X o Y Por angas o Mangas no cuajó Yo creo que es Es algo que Que muestra Un empecinamiento Tal vez por Por encumbrar el nombre Por preservar la Propiedad intelectual Del nombre Por lo que tú quieras Pero no era necesario Hacerlo Hay muchas posibilidades Tienen un gran creador De personajes Oscar García Que varios han pegado Pero bien Bien fuerte En la lucha libre Yo creo que Es momento de sacar Otro personaje Y aprovechar La juventud Y el talento De los De los Muchachos Que están ahorita Buscando oportunidades Con nuevas ideas Con nuevas propuestas A mí no me gustan Los clones Yo se los he dicho Un montón de veces No me gusta Porque por lo regular No funcionan Es muy raro Que un luchador Que ocupa un personaje Que ya trajo otra gente Jale Es muy muy raro A mí no me gusta Que eso pase Porque al final del día Creo que Va un poquito En contra De la magia De la máscara De la magia Del personaje El aficionado Se enamora De un personaje Pero también Se enamora De un luchador Que está detrás De él Entonces a mí No me late eso Y menos con personajes Que hasta el momento No han funcionado Por la causa Que quieras ¿De este tema Quieres agregar algo Espectro? Rápidamente Yo pienso que Si nos estábamos quejando Que no había caras nuevas O no había personajes nuevos Si sacan uno No, no debía de haber salido Pues sí Pero hay un poco De lo que dice Ernesto Por la propiedad Por preservar el personaje Y pues para ver Si les pega ¿Verdad? Y yo siento Que es por Como es su personaje Y el que al parecer Lo encarga Es un gran gladiador Y es el que El que se Se conoció Que es el que está detrás Pues también lo hacen Para proteger su marca ¿No? Porque no quieren No sé Darle a otra persona Y el espacio Porque la tienes que usar Para poder renovar Los registros Y demás Así es Así es Un poco de todo Pero está bien O sea ¿Cómo? ¿Qué tal si este Si de verdad Es el bueno Y da el campanazo? También hay que Hay que dar La oportunidad De ver Qué ocurre Brevemente ¿Estás enojado? Sí No, pero Pero en caso Bueno Acuérdate Máscara mágica Después de que Eddie Guerrero Fue máscara mágica Jaló Este El rayo de Jalisco Más o menos El rayo de Jalisco Tampoco Que Tampoco O sea El rayo de Jalisco También no fue El original Rayo de Jalisco El original Era Tony Sugar Y Max Linares Jaló con el rayo La parte importante Pero el original Era uno que no tenía Máscara Ajá Bueno Entonces Este va a ser rudo Eso Eso puede ser un plus Porque los otros Han sido técnicos Y tiene el físico Pues muy distinto Igual y pega Igual y pega Y aparte Te queda la experiencia Ha pasado algo Con Lático Y con Ares Que no les han cambiado El nombre Y no les han dado Otro personaje No ha pasado nada Entonces Ahora Se especula Que D. Angelo 3G Lo cual si Sería horrible Que Se convirtiera En el nuevo Taurus Eso si sería Terrible Pero también Ha pasado Ahí si hay empecinamientos Vemos el personaje De Drago Que también No ha pegado Lo que Lo que han querido Y en este caso De Bengala También el nombre Legendario Estaba feíto O sea No creo que hubiera Tenido mayor Pero la imagen Estaba bonita Con su hermano D. Angelo Tercera generación Estaba bonita La imagen Sí Efectivamente Búscales otro nombre Pégalos con tu Abismo Negro Y crean un Y no va A creer un nuevo concepto O sea Neto O sea Podría funcionar Porque no Depende mucho Del desempeño De un muchacho Yo espero que no Saquen otro Taurus Yo espero que no Eso sí Así como va Se va a venir Se va a venir Híjole pero Mira Taurus Para mí es Hablando de lucha libre Arriba del ring Yo creo que El mejor rudo En cuanto al trabajo Que un rudo debe de hacer Arriba del ring No me refiero a meterse Con la gente Sino técnicamente hablando Que hay Así Así te lo pongo Porque ya está maduro Porque es muy bueno Es muy fuerte Es muy bueno Haciéndolo que hace Un rudo arriba del ring No quiero Te la compras de rudo Completamente Te la compras Y Ya ves que Y la imagen está increíble Yo le tengo un montón de fe A ese compa La verdad es que Es talentosísimo Y es Difícil que alguien llene Esos zapatos Es muy Es un luchador Como se llama Infravalorado Dentro de Cuando estuvo en el consejo Con otro nombre Infravalorado Y en triple va Infravalorado Siempre lo utilizaron Como complemento Cuando fácilmente Podían haber hecho De él una estrella Fíjate que Cuando él debutó Como Taurus Él debutó ganando La copa Antonio Peña Y Era una batalla real Por la copa Antonio Peña Y terminó Él sacó A Cibernético Sacó a La Parca Si no mal recuerdo Sacó a Y gana Gana la copa Y me acuerdo Que en el momento Que gana la copa En su debut Era su debut Y gana la copa Antonio Peña Todo el público Se quedó callado Se hizo un silencio De lo impresionados Que estaban No se imaginaban No se imaginaban Que eso iba a pasar Y de ahí en adelante Creo que le faltó Más empuje Yo creo que Él ya estaba listo Para tener un mejor lugar Últimamente Si le dieron un poco más De hecho Fue campeón latinoamericano Si no mal recuerdo Hace no mucho tiempo Pero Yo creo que Él se fue más atraído Pues por las oportunidades Internacionales Hoy en día Lo que les funciona Ese tipo de elementos Es contratarse Por su cuenta En los indies gringos Y ganar unos dólares Y andar Andar ahí Buscar oportunidades A lo mejor En All Elite En WWE Incluso Es lo que les llama la atención Ya no les llama la atención Estar en una empresa En una empresa ahí De planta Por mucho tiempo Tristemente La industria Ha cambiado Hacia ese lado Y eso va en detrimento Un poco de las empresas Grandes también Pero Donde quiera que vaya Le va a ir bien Es un chavo Con un montón de capacidad Demasiada capacidad Además muy buen trabajador Es un cuate muy noble Es un cuate muy amable Muy profesional Y Y por lo menos En los años Que trabajé Con él Te puedo Te puedo decir Que esa impresión Me quedé De él Entonces Que le vaya bien Donde quiera que vaya El Taurus Nada más Que en su momento Yo lo comenté Que Black Taurus Era el mejor Gladiador Luchador Que tenía Triple A Ojalá lo aprovecharan Tuvo Pocas oportunidades Y él decide Él decide Marcharse al extranjero Donde no dudo Que también Donde se coloque Vaya a tener éxito Porque es Un gran luchador Tiene contrato Con Impact Sí Sí porque yo Intenté contratarlo Y me dijo Que estaba sujeto A las fechas Que tuviera Con Impact O sea Impact Lleva mano En sus fechas Bueno ya estamos Por cerrar Este programa Último tema 40 años Sin santo El mascarado De plata 40 años De la leyenda Y espectro ¿Qué podemos decir? Pues yo creo Que ya Del santo Ya se ha escrito Y se ha dicho Todo O sea Lo grandioso Que fue como persona Como luchador rudo Y algo muy importante Que yo veía Un periodista Que hoy lo comentaba En su twitter Antonio Nieto Que es aficionado A la lucha libre Y decía algo Que se les ha olvidado A muchos Cuando lo recuerda Esto obviamente Yo lo decía En su momento Cuando hacía videos Y eso Él siempre dijo Yo Nunca cambié de estilo Me cambiaron de esquina Por la Situación de la promoción Y por las películas Y por el Pero él siempre fue rudo O sea Él lo decía ¿Sí? Y pues realmente La máxima leyenda De la lucha libre Por las películas Por el ángel Por el equipo Por el nombre Porque en su momento Fue un Un rudazo ¿Verdad? Y sobre todo De todos los títulos Y a la amalgama De triunfos que tuvo Algún día yo escribí Y le tengo que decir Que el mejor logro Que tuvo Fue haber sido Un ídolo del pueblo ¿Verdad? Y pues me quedo Con esa imagen Del gran santo Rudy Guzmán Ídolo del pueblo ¿Te tocó ver luchar? Sí Yo le di la mano al santo Cuando tenía cinco años Al platín ya lo sabía Ese fue mi premio Por haberme Yo no quería entrar A la secundaria Porque me había espantado Una prima rápidamente Para no entender No, tú échale Una prima Me había Un día acompañé A mi prima Al kinder Se iban a ir De excursión Y había unos camiones Afuera Yo todavía no entraba A la escuela Yo le pregunté ¿Para qué son esos camiones? Y la muy malvada Bueno, en paz Descanse Me dijo Es que ahí se roban A los niños Se los llevan De las mamás Cuando se iban a ir De excursión Entonces yo no quería entrar ¿Verdad? Cuando me llevaban Yo lloraba Y hace un escándalo Y ya me habían Inclusive Una de las pocas veces Que me pegó mi papá Fue esa Y yo lloraba Y lloraba Cuando me dejaban Y me dijo Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Para que te quedes A ver si de esa manera Y le dije Pues Ahí le hice Un pliego Pletitorio de cosas Una televisión Que nos cambiáramos Porque en aquel entonces Vivíamos con otra familia Porque mi papá Era una época En la que le he ido muy mal Y le dije Y le quiero Dar la mano al santo Entonces esperó A que A que ir a la arena brava Donde ya me había llevado él A que llegara Y bueno Sí fui al kinder Y finalmente sí Ya no lloré Y entonces me llevaron A la arena bravo Como a las dos Dos, este Dos, tres Porque él luchaba Seguido en la arena bravo Porque como era Del señor este Como era López Mateos Que era Bueno Él luchaba seguido Inclusive decían Que era Era de la arena Pero no era así Entonces me llevó Y cuando Él llega al santo En hombros Cuando ya se iba Mi papá Le dio veinte pesos A un policía Porque le hacían valla Y no dejaban Que nadie se acercara Aunque se iba en hombros Entonces cuando se acerca Mi papá Le me cargó Y le pude dar La mano al santo Y fue una experiencia Como niño inolvidable ¿Verdad? Aparte de oír Toda la arena Retumbar su nombre Fue esa vez Y también lo vi Cuando se retiró En el toreo De cuatro caminos Fueron las dos Únicas veces Que lo vi Sí, sí era una experiencia Verlo Porque la gente Se le entregaba Como a pocos Yo creo ¿Verdad? Sí Fonseca Contigo Fíjate que Yo no te puedo decir Que lo haya visto Luchar Porque Porque ese Doce de septiembre Domingo No haber visto Al santo Ese día Domingo doce de septiembre De mil novecientos ochenta y dos Que el santo Tuvo su última lucha En relevos atómicos Del toreo de cuatro caminos Donde volvió Gori Guerrero Para ser pareja con él Y todo eso Ese día yo nací Yo nací El día que se retiró El santo Entonces Estaba yo muy chavo Para ir Creo que tenía yo Como unas doce horas De nacido Cuando empezó la función O menos Entonces está complicado Que lo haya podido ver luchar Pero Crecí con la figura Del santo Y no de una manera Netamente luchística Sino también como superhéroe Como ícono Porque es un ícono Es el ídolo del pueblo Como bien dijo DJ Es el mayor logro Que tuvo convertirse No en un ídolo Sino en el ídolo del pueblo Yo creo que Él y Pedro Infante Son los ídolos Del pueblo mexicano Más grandes De la cultura Popular Y de la cultura Contemporánea Me atrevería a decir De México Porque hemos tenido Personajes Bastante célebres En diferentes campos Pero yo creo que Ídolos del pueblo Como tales Te podría decir Que ellos dos Y están muy por encima Incluso de Hugo Sánchez Y de otros ídolos Del pueblo Que ha habido En algún punto Yo creo que ellos dos Son los grandes íconos De la cultura mexicana Contemporánea Al menos en el siglo XX Se ganaron un lugar Por sus talentos Por sus capacidades Dentro del cine En particular El santo Dentro de la lucha libre También tuvo Logros impresionantes Luchas de apuestas Yo creo que Gran parte de la trayectoria Del campeonato nacional Medio que a mi gusto Es el campeonato nacional Con mayor Prestigio De todos los campeonatos Nacionales Se le debe a él Nos dejó un hijo Luchador Su hijo menor Que a mi generación La cautivó también El hijo del santo Qué lástima Que no está Alvores Porque él es muy fan Del santo Y del hijo del santo Yo te diría Que para mí El nombre del santo Y todos estaremos de acuerdo Todos los mexicanos Es el mayor nombre Que jamás ha existido En un luchador En este país Y mucho Mucho se le debe Al santo Para que la lucha libre Sea hoy Lo que Lo que es Y la neta Toda la vida Tendré respeto A la leyenda Y al nombre Del enmascarado De plata Y yo creo que no soy El único Así es Ernesto Yo Yo Nada más lo vi una vez Aquí en una arenita Chica Que forma parte De una anécdota Que porque decían Que ese día Venía el santo Hecho polvo Porque se había Retrasado el vuelo Y no sé qué Y que Y el santo dijo No pues cómo voy a dejar Al promotor Si es su taquilla Del año Pues yo me la he hecho ¿No? O sea Que Carlos Suárez Le decía que no viniera Y fue la única vez Que yo vi a ir Luchar al santo Con el halcón dorado Itagua Vera Para Ray Mendoza Gori Casanova Y no recuerdo Quién era el otro Este Y Y la frustración Del La primer despedida Del santo Yo tenía mi boleto En la mano Fue en el palacio De los deportes Era una ruleta De máscaras Que terminaron Ganando Los brazos De oro y plata Las máscaras De los mister Wrestling No Fue del enfermero Y el enfermero Y flama El enfermero Y flama azul Pero toman los Wrestling también Porque era Un año antes Un año antes Bueno Entonces yo tenía Mi boleto Pero sucede Que Este El negro durazo Se le ocurrió Hacer un evento De la policía A las 5 de la tarde Y la función En lugar de ser A las 5 de la tarde Se cambió A las 8 de la noche Tenía yo 14 años No había Los transportes Que existen ahorita Y tuve tristemente Que estar ahí Afuera del palacio De los deportes Vendiendo mi boletito Porque no tenía Manera de regresarme A la hora Que iba a terminar La función Ay no Y Si Serio O sea Yo empezaba A las 8 de la noche Imagínate A qué hora Si un chamaco De 14 7 6 solo Pues estaba Medio difícil Y este Y Pues yo creo Que el santo Tuvo Fue un icono Es un icono De la lucha libre Porque Aparte Estuvo en el momento Exacto Que a México Le hacía falta Un ídolo Un ídolo Aparte Afortunadamente No hablaban No interactuaban Mucho con la gente Ni en los medios Ni en la edad Era muy escaso Entonces eso le ayudó A no hablar Cosas que no se debieran Porque Vamos a decir Hugo Sánchez Que tiene una super trayectoria Mucha gente No lo pone en el lugar Donde debería estar Por su personalidad Por lo que ha hablado Este Chávez Pues por sus Vicios ¿No? Que tuvo en su momento Entonces La ventaja Del santo También fue que Que no tenía Tanto esa Esa exposición Y tan Tan es así Que después del santo Y de esa época En que En que él surgió En que él estuvo vigente Pues el cine de luchadores Ha ido al carajo ¿No? Porque ya no Ya con estas generaciones Ya no caza ese cine De luchadores De que peleaba Con zombies Murciélagos Este Momias Y demás Entonces Hay un Una atención después ¿No? O sea Yo creo que el ciclo Del cine de luchadores Prácticamente se cerró Con el santo Y muchas cosas Se cerraron con él Afortunadamente Pues el legado De la lucha libre Que el legado Popular Y Y del pueblo De la lucha libre En gran parte Se debe al Al santo Y es Pues todo un personaje ¿No? O sea Ahora sí que es La imagen Por siempre De la lucha libre mexicana O sea Donde quiera Que vaya El santo Es Y cualquiera Hasta un niño De Que nació ahorita Treinta años Después de que el santo Ya falleció El nombre le dice algo El nombre del santo Es una leyenda perdurable En lo particular Considero a su hijo Mejor luchador Y A mí me tocó verlo Ya en su Este En Ya al final De su carrera ¿No? Prácticamente Pero Pues no hay un personaje Más grande En esta En este deporte Espectáculo Que el santo Me gustaría agregar Rápidamente Reyes Del santo Para que las nuevas Generaciones Obviamente Era otro México Pero para que las nuevas Generaciones Dimensionen Más o menos El El arrastre Que tenía la máscara Del santo ¿Verdad? En el 83 Hubo Allí En el Progreso Nacional En julio Se celebra La fiesta de Santiago Entonces Yo asistí Asistí Era todavía un chavalón Y resulta que me dice Mi tía Va a haber luchas Allá en un campo Y este Dicen que van a traer Al santo Entonces Pues obviamente Fui Yo sabía que no iba a ir Porque obviamente Pues ya estaba Hasta retirado ¿Verdad? Y resulta que Estaba el cuadrilátero Obviamente En las fiestas patronales Hubo un par de luchas Ahí entre elementos Este Locales Y después dicen Va a llegar el santo Cuando dije Dijeron Ya va a llegar el santo Ya volví Ya estaba El campo A reventar Y salen dos señores Un señor gordito Con la máscara Del santo Obviamente Yo sabía que no era ¿Verdad? Y salió un Un chamaquito Con él Delgadito Y vienen corriendo Desde una Así por el campo Y mucha gente Sí creía Que era el santo ¿Verdad? O sea Y niños Y adolescentes Suben Y luchan Obviamente Yo sabía que no era Pero yo me estaba Sorprendido De la reacción De la gente Sí Recordemos Era otro México Luchan Y obviamente Ganan Y cuando se van Pues ahí tienes A muchos niños Correteándolos Porque creían Que era el santo ¿Verdad? O sea Que habían vuelto De su retiro Y que traía a su hijo Y que luchó O sea El hijo de santo Ya luchaba Por cierto Sí Pero Ok Parte era La ignorancia Que había En el pueblo Mexicano Pero yo me Yo me quedé Anodadado Pero por ver La reacción De mucha gente O sea De que De que sabía De que Nosotros sabíamos Que era el santo Pero mucha gente Sí creía Que era el santo ¿Verdad? Solamente Nada que ver Así es Eric Ruiz Buenas noches ¿Por qué no hay Función? Tenemos 30 de marzo Función en Cuernavaca Ernesto Ese es Yutepec Triple A Dice Hijo del doctor Jamás entendí Se lo trae el santo Tal vez porque jamás Vi sus películas Y se llarejan Que el santo Lleva arenas En su época Mucho antes De entrar al cine Y un buen rudo Dice Y hay un canal Dedicado a las películas El santo Ahí se va Para que se vayan A dar una vuelta Igual Miguel lo tuvo La duele En otro chat Pero lo que No recuerdo De morro Son las imágenes De contra las mumias Cuando mataron A Santanón Dice Jesús Castañeda En febrero del 84 Que murió al poco tiempo En febrero En febrero Lo transmitieron en enero Y una semana De nueve días después Pues fueron dos Fue cuando falleció A poco Se despidió O sea pero Ya obviamente Lo grabaron A principios de enero Y ya lo transmitieron En dos partes Pero después Pues sí pero No sé Yo siento que tiene Un poco también De misticismo Eso Y un poco De ritual también Porque es En parte despedida Y en parte Vean quién Quién ha estado Todos estos años Aquí Quizás Pero pues Fíjense Era Nueve días después Pero yo creo que Bueno Reyes No se va a acordar Pero Dígue Espectro sí Era tan Distinto Los medios de comunicación Iba en la vocacional Y Entre clase y clase Nos daban descanso Y Para el chayo Para salir A comprarme un sopecito Para almorzar Porque iba en la mañana Y pasaba al puesto De periódicos A ver Las noticias Los encabezados Y sí El santo murió Un domingo En la noche Entonces el lunes Salgo a Comprar mi sope Y veo Murió el santo En la madre Es como Yo creo Para los gringos Para los mexicanos Fue como si En Estados Unidos Dijeran Y hubiera sido real Murió Superman O murió Batman O sea Porque aquí teníamos Y presumíamos De eso O sea Sus ídolos Son de mentiras El de nosotros Es de verdad O sea Ahí está Es de carne y hueso Y es el santo Para la gente Que dice No entiende La idolatría Por el santo Tal vez Es que nos pasa Por ejemplo Yo no entiendo La idolatría Por Pedro Infante Porque cuando yo nací Ya había muerto Entonces Es difícil Entender eso A mí me platicaba Mi papá Que había gente Que iba al cine A pagar las películas De Pedro Infante Y lloraban Adentro del cine O sea Era otro mítico Completamente Sí Dice Porque Mucha gente Piensa que el santo Se retiró Después de la lucha Contra los misioneros De la muerte Lo he escuchado En varias ocasiones Hay una confusión Hay una confusión Porque mucha gente Mucha gente No cree que el santo Se retiró Y lo han dicho El fallecido Pompín Camiloff Se confundió Alguna ocasión Y lo dijo Lo de los misioneros Fue el 2 de noviembre Del 80 O sea Y luchan Por primera ocasión Signo Tejano y Negro Navarro Que de hecho El Negro Navarro No iba Iba el Lobo Rubio Y este Lobo Rubio Decide irse A otras funciones Me parece que A Tampico Y entra el Negro Navarro Que era rival Del Lobo Rubio De emergente Pasa lo del accidente Con el santo Que luego lo golpean Que el Negro Navarro Sobre todo Es quien Lo golpea Y entonces Héctor Como se andaba falleciendo Héctor Valero Y por ser Día 2 de noviembre Héctor Valero Genialmente El gran maestro Héctor Valero Los bautiza Como los misioneros De la muerte Y empiezan a ser Ya como trío Cuando viene la despedida Si Ya se habían enfrentado Me parece que una vez anterior O creo que no hubo En ese lapso De casi dos años Y este Contra ya Los misioneros De la muerte Ya una Una tercia Que ya llevaba Desde ese 2 de noviembre Del 80 Y lo vuelven Y lo vuelven a vapulear O sea Y la verdad No luce su despedida Porque Empezante compañeros Traía a Gori Guerrero Que ya no está Ya se le cae hasta la truza El santo Pues ya estaba Ya muy lastimado Pues estaba igual No nada más que con máscara Pero Gori Guerrero Masca Se movía Y el solitario Que era el único Que estaba en forma Estaba en forma Estaba al 100 Sin embargo También hay que decirlo O sea Y el negro Lavarro Lo confesó De que Él le pidió Perdón al santo Al hijo del santo Porque Como jóvenes Ellos veían La oportunidad De pegarle al ídolo Y ser Ser odiados Y esto le cuesta A los misioneros Después que Alfonso Adantes Los humille O sea Ya le he contado Varios de eso En mi canal Sí De que Alfonso Adantes Cuando ve Que ocurre Eso de la despedida Y que se Que realmente No lo dejaron No le guardaron Ese respeto Que se debería Guardar Lo que según Dantes consideraba Dantes Buscó hablar Con el santo Y le dice Deme la oportunidad Profe De desquitarme En el cuadrilátero O sea La autorización De lo que le hicieron Y el santo No quería Y estuvo insistiendo Hasta que Hasta que Hasta que Le dice Ok Desquítate Viene en el 83 Un encuentro En la arena México De los misioneros Contra San Grecicana MS1 Y Alfonso Adantes Y Alfonso Adantes Los vapulea Y los humilla O sea Como luchador ¿Verdad? Y al final Los azotó a dos En el cuadrilátero Y subió un tercero Y se sentó Arriba de ellos Sí O sea A los misioneros Cuando los misioneros Ya los misioneros Y esto le cuesta Y esto le cuesta A Dantes Obviamente Los misioneros Se quejan Porque se puedan Considerar Aunque fueran Antiprofesional Se quejan Y esto le cuesta A Dantes Que lo castiguen Dos años Fuera de la arena México ¿Verdad? Esto me lo platicó En paz Descanse Alberto Muñoz Él me fue El que me contó Todo esto Que no se sabía Y que Que bueno Ahorita tengo Por qué decirlo Ya lo había dicho En el santo Lo compartimos Con la gente Para que se sepa El valor que tenía El santo Por ejemplo Entre los compañeros El respeto El cariño Alberto Muñoz Era primo de Dantes Si Si así es Era primo de Dantes Y Dantes No fue La imagen Que no conocías ¿Perdón? No Es que le mandé Una imagen A Reyes Con un comentario Análogo A un personaje De la actualidad Y le dije Este era el Personaje de actual Pero de aquellos tiempos Y me dijo Reyes ¿Quién es? Dantes Y si no Pues pregúntale Chicanas Ah Ok Claro Si te quedan dudas Pregúntale Chicano Así es Este Notice Del Jardín De Pompil Cuántas imágenes Del santo Estamos en la entrevista En el mismo canal El Navarro Compartió su experiencia Y ahí que farto Lo de Monterrey Lo perfectamos Muchas veces Ricardo Martel Lo que ha dicho El hijo del santo Es que le molestó Que a su papá Fue que Congelaron la imagen Cuando se descubrió La cara Inlegitable Gonzalo Dice Buenas noches ¿Por qué no hay lucha? Ya contestamos Dice Un día Conversen sobre Ludemont Señor Mi favorito ¿Cómo ves? La semana que entra Muchos gusto Muchos gusto Muchos gusto ¿Cómo ves Vamos acá? Bien Bien Hay varias anécdotas También Sí También Ernesto Muchos gusto Muchos gusto Muchos gusto Sí Claro ¿Sabes cuál? Me gustaría también Porque ese sí No me tocó Y dice que era El solitario Que hay muchas historias Detrás del solitario Yo creo que Es el personaje Que se hace El más Enigmático Y con muchas historias Urbanas Muchas leyendas Urbanas Muy polémicas Algunas ¿Quién sabe? He escuchado muchas cosas Pero Yo sé de alguien Que lo querían Mascarar como el hijo Del solitario Yo sé de alguien Que lo mascararon Como el hijo Del solitario Y ya Por ahí Les dijo que no ¿El faraón? ¿En serio? Sí No y De viva voz Este es tan chido Vamos a hablar De la semana Que entra Atendiendo A la tienda De Ludemont Y los comprometo Que a la siguiente Hablamos sobre el solitario Que se me hace Súper interesante El solitario Un último mensaje En el espectro Por favor Ya vamos a descansar Gracias a los que Nos acompañaron Y este Punto final Del Estado de México Siempre ha sido así El Estado de México Siempre ha sido Tierra de nadie Históricamente Y pues Hay muchos vicios Todavía en esa En ese En ese estado De nuestro México Que difícilmente Se van a poder Erradicar pronto ¿Verdad? Y pues la lucha libre No puede estar exenso De eso Y ese nombre De final Yo se lo puse En un antinoticiero De mi primer canal Cuando hicieron Hacían sus funciones En la local Alpan con gente Y yo dije Pues es que El Estado de México Siempre ha sido Tierra de nadie Cierto canal Burlándose De eso que yo dije Hicieron una función Que llamaron Tierra de nadie En esa misma arena Donde lucharon Hubo Hubo dos luchadores Que morirían De COVID Y yo lo dije O sea Después ¿Verdad? Después de esa función Dije Se están burlando El día que fallezca Un luchador Ojalá se sigan burlando De lo que dije Y como cosa Premonitoria Y triste A las dos semanas Bueno Un par de Una semana A semana y media Fallecieron dos luchadores Que actuaron En esa función De COVID Es un canal Que sus cimientos Es un canal Que sus cimientos Están Sobre haber pasado La pandemia Haciendo funciones Cialestinas Están cimentados Sobre la muerte De varios compañeros Al promover Lucha libre En tiempos de pandemia Miguel Con ese último mensaje Lo que me cuentas Que canal es ese Porque no tengo De que me estás hablando Unos amigos Juegos Quiero cerrar Nada más Con un mensaje Reiterándolo Hace rato No se amarguen De nada que se diga Aquí Nadie Se amarguen En el medio No lo hacemos Con mala leche Y hay réplica Si se les pega La gana Dar réplica Y lo que sea Lo hacemos Con el mejor Y más constructivo Afán Así que cero Amargarse Por favor Gracias Así es Ernesto Bueno Gracias a los que nos vieron Nos escucharon Nada más quiero hacer Una aclaración Porque ya van dos videos Que me mandan De canales Yo soy poco O nada De ver Canales de YouTube Ni de Facebook Entonces me mandaron Dos videos Donde dicen Especulan ahí Que Llevamos al chavo Este que se llama Hijo de Penta Black Y entonces Esto le están sacando Por ahí jugo A algunos de esos Canales Ni me acuerdo Los nombres Pero diciendo Que la gente Está diciendo Que como Penta No está en la gira Orígenes De Triple A Que ya Triple A Va sacando Penta No tiene nada que ver Nada 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 En absoluto Pueden ahí el cartel Y todo Y hablan cinco minutos Del tema Un poco más No tienen nada 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 que ver En absoluto No hay Ningún Ninguna cuestión Así O sea Porque Pues está bien Es publicidad gratis ¿No? Pero Pero no es O sea No No tiene nada que ver La gente está muy confundida El chavo Tiene su nombre Va a luchar En esa función Pero Nada que ver Con Triple A O sea Hay luchadores de Triple A Que van a esa función Pero es muy Muy aparte Ni siquiera va a interactuar Con ellos O sea No tiene nada Es pura especulación De ese tipo de canales Como siempre Buenísimos Ah Pero también El chavo este También Le juega mucho A que A que Hay ese juego De la especulación Déjame te digo Porque ya Ni su más cara Y si Y si Ni nada más Le falta hacerla Así O sea Con todo respeto No Si Él también Si Él también le pega eso Si También Ernesto También Si No o sea Pero nosotros Como Como Ustedes como empresa No tienen bronca La bronca es el chavo este Pero el chavo Se vende En el cartel No aparece la imagen Si Hay que el de Oaxaca En Oaxaca No uno Un feedback Que unión Ahí en el antiguo Saquen las capturas Ajá Y hay dos más caras sagradas También Andan allá en Oaxaca Si Pero te digo Que el chavo Otro 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 Ya vámonos a descansar Bueno Lo que más abundo En este mundo Son máscaras sagradas Máscaras sagradas Y pesca Hay más máscaras sagradas Que nopales En México Nos vemos Suscríbete A The Lucha Station